En nombre de Jesús, paz sea con todos vosotros. Gracias sean dadas a nuestro buen Dios que por su amor, por su misericordia, nos ha traído de nuevo hasta este lugar. Quisiera compartir una frase que dice, yo pedí fuerzas y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Yo pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Yo pedí prosperidad y Dios me dio cerebros y músculos para trabajar. Gracias Señor. Yo pedí coraje y Dios me dio peligros para superar. Yo pedí amor y Dios me dio personas con problemas para ayudar. Yo pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que pedí, pero recibí todo lo que necesitaba. Qué lindo pensamiento sería que nosotros al pedir fuerzas, que Dios nos dé dificultades para hacernos fuerte. Y es ahí cuando nosotros aprendemos de nuestros propios errores a mejorar nuestros caminos, nuestros hechos, para que a través de nuestros errores nosotros no volvamos a caer. Dice que el animal no tropieza con la misma piedra, pero el hombre muchas veces dice que tropieza hasta dos y tres veces con la misma piedra. Y por qué, ¿qué es más razonable, el animal o el hombre? O el hombre tiene tan poca mente o tan poca albergue de memoria en su mente para no tropezar con la misma piedra. ¿Qué es lo que pasa? Es el pecado que nos hace caer. Es el pecado que lo hace tropezar, lo hace olvidar tan rápidamente. De sus errores y de sus dificultades. Que Dios nos dé sabiduría. Ese es siempre mi petitorio en oración, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos hacer bien las cosas. Y eso es lo más importante, que nosotros podamos hacer bien nuestras cosas ante la sociedad, ante el mundo y ante los ojos de Dios, porque Dios siempre está mirando cada paso que damos. Cada vez que nosotros caminamos en este mundo que estamos, Dios nos está mirando. ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando bien? ¿Estamos caminando mal? ¿Estamos caminando derecho o zigzagueando los obstáculos? Sería maravilloso que Dios pueda decir como aquella frase que nos trajo el hermano Rogel cuando dijo ¿No has visto mi siervo Job? Le preguntó a Satanás y Satanás le dijo, sí, porque tú lo estás cuidando. Pero cuán importante era estar bien con Dios. Job estaba bien con Dios y quizás lo material no fue tan importante para él como la vida que él llevaba. Por eso nosotros debemos estar siempre atentos a las cosas que Dios quiere para nosotros. Y sería importante tener fuerzas, cerebro y músculo para poder trabajar en este mundo tan dificultoso que vivimos. Las fuerzas, muchas veces, la persona que ya bandeamos los 40 se nos está yendo. Yo siento por mí mismo que muchas veces no tengo la suficiente fuerza cuando tenía 30 años. Me acuerdo en una oportunidad que cuando tenía 30, 31 años, un hombre me dijo, ¿Cuántos años tienes? Le dije, 31 yo. Dijo, aprovechá hasta los 40 porque ahí es hasta donde más fuerza tenés, dijo. Y tratá de progresar lo máximo porque después vas a querer así y no lo podrás. Y es así, es la vida que nos ofrece las oportunidades y te debemos aprovecharla y aprovecharla bien, dice. Por eso es bueno tener cerebro y músculos cuando lo tenemos. Yo pedí coraje y Dios me dio peligro para superar. Muchas veces tenemos el coraje pero no tenemos la experiencia. Por eso es bueno encomendarse en las manos de Dios. Pedir que Dios sea quien siempre nos guíe en nuestros caminos, donde vamos, donde pisamos, para que estemos protegidos. Porque quizás los peligros que presenta Satanás, las oportunidades también Satanás se presenta. Y te presenta a ti y dice, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, de tal, nadie te ve. No, Dios te está viendo cada momento. Cada paso que das, das en falso o das bien el paso, Dios te está mirando. Por eso es bueno estar siempre protegido por Dios. Y cada vez que nos levantamos la mañana a decir, Dios, cuida mi camino y protégeme, líbrame. Porque no sabemos los peligros. Puede ser que hoy estemos, mañana quizás ya no. Cuántas personas quisieron, quizás estar el día de hoy acá y no pudieron. Cuántas personas dijeron, yo, voy a estar el sábado que viene y qué sabe, si no sabe si va a llegar a su casa hoy cuando sale. Por eso es ponerse en la mano de Dios, tener el coraje necesario, pero también tener a Dios presente en cada paso que damos de nuestra vida. Que Dios nos dé la suficientemente sabiduría y capacidad en nuestra vida, en nuestros corazones, para que siempre caminemos de acuerdo a su voluntad. Cuando yo pedí amor, Dios me dio personas con problemas para ayudar. Y sabe cuándo más Dios nos valora, es cuando nosotros ayudamos a aquel que necesita. Pero que necesita realmente, de verdad, o aquella persona que quizás se pueda arreglar, o otra persona, o su familia a veces le pueda ayudar. Nosotros tenemos que ayudar a aquellas personas que quizás nosotros no le damos tanta importancia o capaz que no le damos el valor suficiente para esa persona. Nosotros tenemos que ayudar a aquellas personas que son incapaces y cuando digo incapaces es que no pueden de ninguna manera salir adelante. Es ahí que nosotros tenemos que aparecer como hijos de Dios para ayudarle en lo que fuera. Con un pedazo de pan, con un pedazo de pan, con un poco de dinero, con un trabajo, o quizás con un consejo para que pueda hacer bien sus cosas. Sería importante ayudar a todos aquellos que realmente necesitan. Y ahí Dios te va a valorar y decir, realmente eres mi hijo. Que Dios nos dé suficientemente sabiduría y todo lo que necesitamos para seguir transitando en este mundo. Quisiera compartir unos versos del capítulo 15 de Corintios. Versículo 57 dice, Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Amén.